¿Qué pasa mamita? Qué rico estuvo. No, 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 no. Si de mi hija la juventud y ahora, que la pasan es de rumba en rumba. Mínimo tendrá hijos y aguantando amor. Miguel, usted qué hace jugando con esa mugrosa? No es que la mamá de ella es una sinvergüenza. Mami, pero es que Valeria es mi amiguita. O sea, cuántas veces le he dicho que no me gusta que juegue con muchachitas como esta. No es que me lo pueden malinfluenciar, mi amor. Ja, ya llegó esta cualquiera. Vea, usted, dígale a su niñita que deje de untarse con mi niño. Es que mírese, nomás como llega vestida. Es una vergüenza para esta escuela. Tranquila, mi amor. No le prestes atención a esa señor. No sabe lo que dice. ¿Vamos? Muchas veces le he dicho esto, que sea la última vez. Es por su bien, mi amor. A mi caso. Don Armando, ¿este qué está haciendo? ¿Por qué no se está sacando las cositas a la calle? Yo no le debo ni un peso. Yo no le debo nada. Mami, ¿por qué no están echando de nuestra casa? ¿Cómo que por qué? Porque yo en mi casa no voy a permitir una sucia como usted. Ya todos en el barrio me contaron lo que usted hace. Debería darle vergüenza. Qué pesar de esta niña a la madre que le tocó. Se abre de mi casa ya. Mami, usted no es una mala madre, ¿cierto? No, mi amor. Yo no soy una mala madre. Las malas madres son las que abandonan a sus hijos. Yo todos los días hago de todo para luchar por usted y para que nunca le falte nada. Una madre es capaz de hacer lo que sea con tal de sacar a sus hijos adelante. No te avergüences, porque mala madre es aquella que abandona a sus hijos. No te avergüences, porque no te avergüences. No te avergüences. No te avergüences. No te avergüences. No te avergüences.